Cuando la UCI me pidió que hiciera un testimonial, para mí fue un momento de mucha alegría porque me hizo remontarme al año 2000 que empecé mi maestría en asesoría fiscal. El beneficio fundamental fue la apertura de horizontes de visión de servicios potenciales, áreas que estaban siendo necesitadas por parte de los clientes y que eventualmente antes de la maestría no tenía las herramientas para prestar dichos servicios, pero a partir de ella no solo se abrieron las posibilidades de hacer ofertas más amplias, sino también se tenían ya las herramientas útiles y necesarias para poder prestar un servicio de calidad. Me pareció que lo más interesante y diferenciado respecto de programas alternativos en el mercado era precisamente la experiencia profesional de los profesores. Sinceramente podría resumir mi experiencia con la UCI en una palabra, básicamente la palabra excelencia y esto se impregna no solo durante el proceso de estudio, sino que es una impronta que queda a través de la vida y el desarrollo de uno como profesional en el mercado.